Zahirina dio un paso hacia los barrotes, un cubo para aliviarse, otro lleno de agua, las sobras de la última comida y un montón de heno mohoso que hacía las veces de camastro. Eso era cuanto lo concedían a Caltay. ¿Cuánto se merece? ¿Vienes a burlarte de mí? Preguntó la prisionera. Su voz antes rica y melodiosa se había convertido en un susurro ronco. Hacía frío de muerte allí abajo. ¿Azaelina le extrañó que a Caltay no hubiera enfermado todavía? He venido a hacerte algunas preguntas, dijo la asesina en voz baja, aunque los guardias no habían cuestionado su derecho a entrar en las mazmorras. No quería que nadie la oyera. Estoy ocupada, replicó Caltay, sonriendo. Apoyó la cabeza contra el muro de piedra. Será mejor que vuelvas mañana. Parecía mucho más joven con aquella melena oscura suelta sobre los hombros. No debía de ser mayor que la propia Saelina. La asesina se acuclilló y se agarró a un barrote para mantener el equilibrio. El metal estaba helado. ¿Sabes de Roland Havilard? Caltay miró el techo rocoso. ¿Ha venido de visita? El rey lo ha invitado a unirse al consejo. Los ojos negros de la prisionera se aposaron en lo de Saelina. Había un amago de locura en su mirada, pero también recelo y agotamiento. ¿Por qué me preguntas por él? Porque quiero saber si es de confianza. Caltay lanzó una carcajada ronca. No hay nadie aquí que sea de confianza. Y Roland menos que nadie. Las cosas que he oído de él te revolverán el estómago. Te lo aseguro. ¿Cómo qué? Caltay sonrió con suficiencia. Sácame de esta celda y a lo mejor te lo digo. Saelina le devolvió la sonrisa. ¿Y qué tal si entro en la celda y lo busco? ¿La forma de obligarte a hablar? No, susurró Caltay. Se encogió y aquel gesto bastó para dejar a la vista los cardenales que le rodeaban las muñecas. Saelina advirtió con desasosiego que parecían huellas de dedos. Caltay escondió las manos en los pliegues del vestido. El vigilante nocturno hace la vista gorda cuando Perrington me visita. Saelina se mordió el labio inferior. Lo siento, dijo. ¿Habrá en serio? Se lo mencionaría a Shaol. La próxima vez que lo viera, se aseguraría de que tuviera unas palabras con el vigilante nocturno. Caltay en apoyo la mejilla en la rodilla. Lo ha estropeado todo. Y ni siquiera sé por qué. ¿Por qué no me ha enviado a casa y en paz? Hablaba en un tono apagado, que Saelina recordaba muy bien en sus días de Endovir. Una vez que los recuerdos, el dolor y el miedo se apoderaban de ella, no podría arrancarle ni una palabra. La asesina siguió hablando en voz baja. Tú eras íntima de Perrington. ¿Alguna vez te mencionó sus planes? Se estaba metiendo en camisa de once varas. Pero si alguien tenía información al respecto, sin duda era Caltay. Esta se limitó a mirar el vacío y no contestó. Saelina se levantó. Buena suerte, le deseó. Temblando de frío, Caltay se metió las manos debajo de las axilas. Saelina debería haber dejado de Caltay muriera congelada. Por lo que había hecho, debería haber salido de allí sonriendo puesto que, por una vez, el culpable tenía su merecido. Los cuervos pasan volando, murmuró Caltay. Más para sí que para Saelina. Y mis jaquecas empeoran por momentos. El aleteo me está volviendo loca. Saelina lo observó imperta. No oía nada. Imperta Rita. Ni aves, ni desde luego ningún aleteo. Y aunque hubiera cuervos, habría sido imposible escuchar su vuelo desde un lugar tan profundo como la mazmorra. ¿A qué te refieres, Caltay? Sin embargo, se había acurrucado para conversar. Y quería conservar el calor. Saelina no quería ni pensar en el frío que debía de hacer en la celda por la noche. Sabía muy bien lo que representaba encogerse así, desesperada, por retener una pizca de calor y preguntándote si por la mañana seguirías viva o si el frío habría acabado contigo. Sin pensarlo dos veces, Saelina se desabrochó la capa negra y arrojó entre los barrotes, apuntando con cuidado para evitar el pegote de vómito que se secaba sobre las piedras. También había oído hablar de la adicción de Caltay al opio. Estar allá encerrada, sin una dosis que llevase al cuerpo, debía haberla dejado en un estado próximo a la demencia. Si acaso no estaba loca de buen comienzo, Caltay se quedó mirando la capa que aterrizó en su regazo. Pero Saelina se dio media vuelta para cruzar el frío pasadizo y regresar a las zonas cálidas del castillo. A veces, dijo Caltay en casi en susurros, Saelina se detuvo. A veces pienso que no me mandaron llamar para que me casara con Pérriton, sino con otro propósito. Que se suponía que se proponían utilizarme. ¿Utilizarte para qué? No me lo han dicho. Cuando bajan nunca me lo dicen. Nunca me dicen lo que quieren. Ni siquiera guardo recuerdos. Todos son fragmentos, trozos de un cristal roto, y cada uno de ellos refleja su propia imagen aislada. Caltay había enronquecido. Saelina reprimió el impulso de responder con comentario hiriente. La imagen de los cardenales de Caltay se lo impedía. Gracias por tu ayuda. ¿Por tu qué? Por tu ayuda. La joven se envolvió en la capa. Algo se acercaba. Y yo sé. Yo seré la encargada de recibirlo. Saelina soltó el aliento. Que había contenido sin darse cuenta. Aquella conversación no iba a ninguna parte. Adiós, Caltay. Adiós, Caltay. La joven rió en voz baja. Entre ambas. Ligera andaba pendiente de todos sus movimientos. Presa a devorar cualquier migaja que cayera al suelo. ¿Cómo es posible que los guardias hagan la vista gorda? ¿Y cómo puede ser que la tengan en esas condiciones? Caltay es un miembro de la corte. ¿Y si a ella la tratan así? No quiero ni pensar en lo que harían con los criminales comunes. Nehemiah se interrumpió. Pidiendo disculpas con la mirada. Saelina se encogió de hombros y negó con la cabeza. Después de visitar a Caltayn, se había encaminado a la ciudad con la intención de acechar a Archer. Pero había empezado a nevar con tanta fuerza que la había resultado imposible. Llevaba una hora intentando seguirlo por una ciudad azotada por la nieve cuando había renunciado a la misión para regresar al castillo. La tormenta había durado toda la noche. El manto de nieve era tan grueso que Saelina no había podido salir a correr con Shao de madrugada. Así que había invitado a Nehemiah a compartir su desayuno en la cama. Y la princesa que estaba harta de tanta nieve había accedido encantada de compartir el cálido lecho con su amiga. Saelina dejó la taza en la bandeja. ¿Tenéis que formar al capitán, Westphal, del trato que está recibiendo Caltayn? Infórmale. Saelina se acabó el bollo y se recostó contra los mullidos almohadones. Ya lo he hecho. Se ha encargado de ello. No juzgo conveniente mencionar por qué. Cuando el capitán había regresado a su dormitorio, donde ella lo guardaba leyendo, Saelina había adivinado que de inmediato, por la librea rugada, los nudillos maltrechos y el destello de los ojos castaños que las condiciones de las mazmorras iban a cambiar, y también los guardias encargados de vigilarlas. ¿Sabéis? Musito Nehemiah, mientras empujaba suavemente con el pie a la ligera, que intentaba cizar algún bocado de la bandeja. Las cortes no siempre han sido así. Hubo un tiempo en que la gente concedida valor al honor y a la lealtad. En otras épocas, la relación con los gobernantes no estaba basada en la obediencia y el miedo. Sacudió la cabeza y las cuentas de oro de sus trenzas tintinearon. Al sol de la mañana temprana, su tez castaña lucía tarsa y maravillosa. Saelina debía reconocer que le parecía un poquitín injusto que Nehemiah no tuviera que hacer nada para estar guapa. En particular, al romper al alba, la princesa prosiguió. Por lo que yo sé, esos valores desaparecieron. Esos valores desaparecieron de Adarland hace varias generaciones, pero Terracen tenía una corte ejemplar antes de la caída del reino. Mi padre siempre me contaba historias de Terracen. Me hablaba de los guerreros y los señores que servían al rey, Orlon, del poder, el coraje y la lealtad sin igual. Su corte. De su corte, por eso el rey, de Adarland, quiso que Terracen fuera el primer reino en caer. Porque era el más fuerte. Y porque si Terracen no hubiera tenido la oportunidad de reclutar un ejército contra él, Adarland habría sido aniquilado. Mi padre afirma que, aún hoy, si Terracen volviera a levantarse, podría derrotar al rey. Constituye una auténtica amenaza al poder del imperio. Seelina contemplaba el fuego del hogar. Ya lo sé, consiguió responder. Nehemiah se volvió a mirarla. Y entonces, ¿no creéis que será posible volver a construir una corte como aquella? No solo en Terracen, sino en todas partes. He oído decir que en Wendley todavía imperan las viejas maneras, pero están al otro lado del mar y no hacen nada por nosotros. Miraron hacia otro lado cuando el rey esclavizó nuestros territorios. Cuando el rey esclavizó nuestros territorios y hoy en día siguen desoyendo todas nuestras peticiones de ayuda. Seelina forzó un bufido desteñoso. Es demasiado temprano para mantener conversaciones tan trascendentales. Dio un gran bocado a una tostada. Echando un vistazo rápido a la princesa, advirtió que ésta seguía meditabunda. ¿Tenéis noticias del rey? Nehemiah hizo un gesto de impaciencia. Solo se ha incorporado a ese gusano Roland, al consejo, y al parecer le ha encargado que se ocupe de mí. Por lo visto, he importunado demasiado al ministro Mullison. Al consejero responsable del campo de trabajo de Calaculla. Se supone que Roland debe aplacarme. No sé a quién compadezco más, si a Roland o a ti. Nehemiah le hizo cosquillas y Seelina rió entre dientes. Apartándole la mano ligera, aprovechó el momento de distracción para robar una loncha de tocino asado de la bandeja. Seelina chilló. ¡Eh! ¡Ladronzuela! Ligera saltó a la cama y se refugió junto al hogar. Allí sin perder vista a su dueña, dio cuenta de la panceta. Nehemiah se echó a reír y su amiga se unió a ella antes de lanzarle a Ligera una loncha. ¿Por qué no nos quedamos en la cama todo el día? Todo el día, repuso Seelina, mientras se echaba hacia atrás y se tapaba con las mantas. Ojalá pudiera, repuso la princesa con un sonoro suspiro. Por desgracia, tengo cosas que hacer. Y yo también, comprendió Seelina. Entre otras cosas, prepararse para la cena con Archer. ¡Gracias! ¡Gracias!